Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y estamos aquí con un nuevo video Con el FIFA 17 Y nada, vamos con la final De la Champions que se viene este sábado Entre la Juventus y el Real Madrid Pero antes que nada Espero que te guste este video Suscríbete al canal si no lo has hecho Sígueme en mis redes sociales, les dejo los links acá abajo en la descripción Y nada, comenzamos con el partido Vale, comienza Vamos muchachos Yo soy No soy hincha del Juventus pero Soy hincha del Barça Así que yo voy con La Juve Con la Juve para Aunque sea hacer perder un ratito Al Madrid Dale, dale Bien Mira que bonito Para la Juve Tanda imbécil Ojalá que el sábado sea un partidazo Esperemos que todo vaya bien De hecho que va a ser un partidazo Esperemos que Buffon pueda ganar su Escucha la Lula Su Champions El Real Madrid estamos aburridos Que gane el Real Madrid Que gane el Barça Si hay que ganar ahora los buenos Y nada Vamos a ver que sale Pero va a salir un buen partido Vamos a ver Ojo que Esto solamente es una Eh ¿Cómo le llamamos? Una puta madre Quítale No puede ser que Cristiano te gane Cristiana Vale Vamos Eh Que estaba Que les decía Que este solamente una Carajo Se me va en la mente Se me Puta Me va Curo Mierda Que tal gol Concha la lora A ver Concha la lora Dale dale No tenemos que Cuidado por estar Por estar Tratando de acordarme De pelotudeces Y hacerle el gol No te puede ganar Pero no te puede ganar así Marquero Buffon Ya Agarra tu pelota Bien Hace el pase ahí Dale 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 La corre 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 Tomare Ramos cabrón El zorrón de Ramos El El suertudo de suertudos Que En todos los últimos minutos Está ahí Su Fucking cabeza Está ahí Y que pasa Cuando está su cabeza ahí Pues ganan Carajo La saco Puta Puta Madre Dale 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 Quita 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 Nada Puta Madre Escuchan el mando ¿Qué le siguen diciendo? Y nada Ojalá Que Que sea un partidazo Ya saben El sábado Con sus chelas Su pocor O lo que estés Sepan Ahí está Chao Grande imbécil Sepan hacer Cuando Cuando Alves Suporte De fútbol Otra 32 minutos Carajo No Ya pe Dani Ya pe Dani Olé 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 Puta James No seas Pendejo Tranquilo Tranquilo Bien Ahí Echa Te fuiste de culo Te fuiste de culo Se viene Olé Olé Celébralo Celébralo Puta pipita Te hiciste una Carajo Que sea Gol del pipita Mierda Excelente Se lo sacó Solito Y se fue solito Buena Carajo Vamos Vamos La gente Se levanta La gente Se levanta 1-1 Tony Cross Ya empatamos Ya empatamos Se va por afuera Luka Modric Se acerca No, 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 no No, no, no ¿Por qué se abre? Puta madre Ya está, ya está Ya está Anda, pensé más Pelotudo Boom, boom Abranse, abranse, abranse No, para atrás No, puta madre Siempre me hueveo Puta, dos minutos Dos minutazos Dos minutazos Quita, quita ahí Bien Bien No, no te escapes De la pelota Huevón También ¿De dónde me cortas Huevón? Si tenía ahí Mierda Vamos Dale, dale, dale Dale Bien Que diga Divalita 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 Se te sale la pelota Divalita Joder, joder, joder Bien Eso Corre, pipita Estúpido de mierda Quita, quita Se va a hacer Jodió La cago Marcelo Pipita Cómo te vas a perder Esas cosas Tamar Ojo Puta pipita Puta pipita Qué lor No me rompan los huevos Podríamos resaltar algo En los 45 primeros minutos De Higuaí Hoy ha conseguido El gol del empache Y ahora En el segundo tiempo Con más moral Si cabe la palabra Irá a buscar un segundo Ojalá Porque no me lo pelotudo es Arriba, arriba, arriba Arriba Puta madre Qué lor Cómo jodos Keylor De mierda Quiero ver tu cabeza Puta madre No, quita, quita, quita Puta madre Quita Bien Nos vamos La cague Aquí puede haber una oportunidad Ahí le llega Lo va a recibir Pero también le llega la marca Muy buena la entrada Muy buena la suelta Puta Para alcanzarle este huevón Parao, parao, parao Parao, parao Parao No, no, no Deja mi mierda Bien Uy, mira Lo viste Uy, Higuaín Uy, Higuaín Uy, Higuaín Higuaín Puta madre Puta madre Puta madre Batedía Batedía Como diría Como diría Mi pata Maicelo Col Uy, Higuaín De mierda Siempre Higuaín 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 Tomare Cristiano 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 Chato madre Bien, vamos Dale Dale Eh, mierda Esto Esta carajo Que suelen los cuero Que suelen los cuero Fuerza Hijo La mierda Puta Ojalá Que en el partido Se agarren A patadasos Se verá Se estoy berriendo Mierda Dale, dale, dale Dale, Moreno Dale, Moreno Dale, Moreno Dale, Moreno Dale, Moreno No pares, Moreno Uy, mira por donde pasó, papá No va a hacer cambios, mierda Que se rajen Estos monos Solos Uy, culo Se han jugado ya Treinta y ocho Del segundo tiempo Uy, mierda Puta madre Casi lasca a Keylor Gareth Vale Quita, quita Quita, P Puta es Modric Carajo Puta madre Huecasos Que deja de Madrid Carvajal 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 Mis pelotas Carvajal Mis pelotas Voy, mierda Quita No, no Al último No se empata Carajo Me voy de culo No lo deja pasar No lo deja pasar Se queda con la pelota Puede ser la última partida Que tengan que ganar el partido La mierda Penales Lo más justo Porque hacer Tiempo suplementario Video más largo Y no Penales A ver Va Diva Como está La suerte Tivain Divalita Divalita Vamos Voy, mierda Uno Puta Cristiano Puta Bufu Yo creo en tía Me va pa' ti este Weibong Me la juego por la derecha Cristianito 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 Gol Vale, hemos dicho Derecha 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 Izquierda Izquierda Abajo Puta Paradinha Un pelé largo Un gol Mierda Vale Te muevo Te muevo Te muevo Bufu Te muevo Bufu Te muevo Pura Que de sola Cagada Vamos Bonucci Fuerte Bonucci Uy Mierda Acabado Taylor Ya has movido Tú Tú Que sabe Que si no lo mete Se terminó Todo Disco El juvenil El juvenil Derecha Izquierda Izquierda Derecha Derecha Uy Mierda Gana La Juventus Carajo La final Para mi Así tiene que ser A penales Con el último gol De Dani Alves No he hecho ni mierda En el partido Pero Ahí está Bien Bien carajo Ojalá A ver Vamos a ver Ahí Pimba Listo Pues nada gente Espero que les haya gustado El video Ya saben Suscribanse Si no lo han hecho Denle like Compartan el video Siganme en mis redes sociales Les dejo los links Acá abajo En la descripción Twitter Facebook Instagram Y nada Compartan el video Nos vemos en el siguiente Capítulo Capítulo no En el siguiente video Y adiós Tamar Que no gane Madrid Carajo Tiene que ganar la Juve Tiene que ganar la Juve